Hola a todos, buenos días para vos Analia. En primer lugar, agradecerles por la invitación obviamente y bueno, saludar a todos. Esperemos que el taller pueda servir para todos y que podamos ayudar a potenciar los emprendimientos o las ideas que tengan y bueno, ayudarlos a todos. Gracias Analia por la presentación y al equipo de Ender por este espacio. Para nosotros a nivel personal, es un placer estar acá y también como representantes del Mercado Libre hoy en esta instancia, nos encanta también estar apoyando en todo lo que es referido a emprendimientos. No sé si hay algo más para comentar en el día, si no está... No, si quieres damos un video compartiendo su pantalla. Perfecto, voy para ahí. Gracias. Bueno, la idea de hoy, les comentamos un poco, vamos a estar dividiendo en cuatro bloques la presentación. El primer bloque va a estar referido a lo que es una introducción del e-commerce para comentarles un poco del contexto a nivel global y a nivel uruguay. Luego vamos a entrar en un bloque de Mercado Libre para ir a nivel bien concreto y para que entiendan a qué se refiere y algunos puntos prácticos para que se lleven y para que puedan empezar. Y lo mismo con Mercado Pago también, para que entiendan las herramientas y para que se lleven soluciones prácticas para poder, cuando llegan de acá, poder cobrar, vender, etcétera, con nuestro ecosistema. Y luego el cuarto bloque es un espacio para preguntas que tenemos que es súper buena y que estamos abiertos a responder todo lo que sea, este, para poder ayudarlos a entender mejor. Así que comenzamos un poco porque va a dar poco de tiempo y tenemos que ir un poco rápido, pero no queremos no más dar nada de lo relevante. A ver, la realidad como contexto, el e-commerce es algo que siempre se viene hablando de se viene, se viene y la verdad que hoy en día lo que nos pasó con la pandemia fue que aceleró muchísimos procesos en el comportamiento de lo que nosotros llamamos el usuario de internet aviente. La verdad que nos forzó a nosotros como usuarios, como consumidores, al no poder acceder a propuestas físicas de cosas que necesitábamos, a cambiar nuestro comportamiento o nuestros hábitos. Entonces hoy, de repente, algo que hacíamos resolviendo en una ida a un súper o un kiosco, hoy nos veíamos forzados a aprender nuevas herramientas, a aprender nuevas formas y cambiar, sobre todo, que es lo más relevante, nuestro poder, nuestros hábitos. Eso lo que hace es acelera la instancia en la que estábamos. O sea, el e-commerce es un cambio profundo que se va sucediendo a nivel global, pero el contexto de la pandemia lo que hizo fue acelerar eso y no es algo que después va a generar que vuelva al estado en que estábamos, sino que nos acelera y nos hace trepar un par de escalones más. Esto es importante entenderlo para ver la relevancia. Algunos datos que pueden ser interesantes y divertidos, ¿qué pasa en un minuto? ¿Qué pasó hasta ahora, en el 2021, en un minuto en Internet? Y ahí tenemos datos de todo lo que pasa en los principales canales, redes de Internet. Y acá, relevante al tema que vamos a estar hablando, en 2021 se procesan 1.6 millones de dólares en el e-commerce, en el dato este que estamos viendo. Y esto representa, respecto a la misma emisión, un 45% de crecimiento respecto al año anterior. ¿Esto qué quiere decir? Para darlo con términos también de la relevancia que tiene. Normalmente, las industrias no crecen a tasas de 45%. Si crecen a tasa de dos dígitos, son industrias que vienen con crecimientos enormes. El e-commerce, por la característica que tiene, que es un cambio de comportamiento de los usuarios, es una oportunidad interesante y súper grande con un mayor crecimiento que otros tipos de industrias. Por eso también es importante poner en contexto lo que representa e-commerce como oportunidad. Acá, Tincho, capaz es importante resaltar, como decías, es la rapidez del cambio que tuvo el e-commerce en el comportamiento, tanto de personas como pagadores, como de empresas que empiezan a ofrecer estos servicios. La pandemia lo que hizo fue, como decía Tincho, fue acelerar todo. Entonces, en el mundo de hoy y de acá en adelante, es importante saber que hoy en día una empresa, es difícil que pueda desarraigarse de un mundo online si quiere seguir creciendo. Y bueno, y de ahí nuestro enfoque a poder ayudarlos a tomar perspectiva de esto y ayudarlos con las herramientas. Exactamente. Bueno, y para seguir con este contexto, en el mundo se proyecta que para el 2023 crece, el e-commerce crece cuatro veces más que los comercios en tiendas físicas. Y esto, ¿cómo se da? Se da en un contexto que, poquito más de la mitad, se da en bajos modelos de negocio que se le llaman marketplace. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle, porque Mercado Libre funciona como un marketplace, y vamos a tratar la diferencia entre un marketplace y un negocio tradicional en lo que es e-commerce. Y luego, en Uruguay, como para tener un poquito más también de datos, tenemos una de las tasas más altas de internet a vivientes, usuarios de internet en Uruguay, el 91% de la población es usuario de internet. Y de eso, 6 de cada 10 usuarios compran productos o servicios online. Entonces, tenemos una base ya súper ávida de usuarios que pueden, y están aptos y con ganas de tener acceso a servicios y productos que nosotros les podamos ofrecer a través de plataformas digitales. Algunas cosas para tener en cuenta, y esto es a nivel conceptual, y es una comparación de mundo físico versus online. Y acá hay distintas variables que entran en juego y que tienen distintos rangos de dificultades, ya sea operativas, ya sea económicas, ya sea de inversión inicial, etc. Entonces, hay que tener que ver el alcance, el alcance al público al que queremos llegar online. Con una tienda online desde una casa podemos llegarle a todo Uruguay y más. Con una tienda física estamos limitados al alcance que tenemos de unas cuadras, de unos kilómetros, depende del negocio que tengamos. Infraestructura es lo mismo, en un mundo físico necesitamos una infraestructura generalmente mucho más alta que en el mundo online. Logística, inversión inicial, horarios, de atención y de dedicación nuestra, fidelización, marketing, son todos variables relevantes a la hora de entender nuestro negocio, lo que estamos ofreciendo, y de armar una propuesta de valor, y de ver cómo entra en juego cada una de estas cosas. Capaz acá, Tincho, simplemente agregar de que nadie está diciendo que el mundo físico o que las compras en el mundo físico, en los locales físicos, se van a terminar. Simplemente que es que hoy en día, y más que nunca de acá para adelante, van a ser mundos complementarios. Está bueno entender, digamos, el alcance y la logística que lleva cada uno, qué nos puede brindar cada uno de estos mundos, para entender, digamos, y poder potenciar el global de cada una de nuestras empresas. Tal cual. Entonces, bajo ese concepto, nosotros hablamos de, y somos muy partidarios de lo que le llamamos, y se le llama a nivel global, la omnicanalidad. La omnicanalidad, a diferencia de multicanalidad o unicanalidad, es, en la omnicanalidad pensamos en todos los canales de, centrando al usuario, al cliente, en el medio de toda la conversación. En una tienda tradicional, cuando es solo el mundo físico, nosotros pensamos en tienda, usuario, cliente, etcétera, y es un canal unidireccional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de omnicanalidad, ¿esto qué quiere decir? Que el usuario lo ponemos en el medio, y nosotros le queremos ofrecer la misma experiencia de todo, de la marca, de lo que ofrecemos, del servicio, ya sea si viene a nuestra tienda, si lo atendemos por teléfono, si lo atendemos en las redes sociales, en la web, en el canal de Mercado Libre, etcétera. Entonces, ahí es lo que hablamos de omnicanalidad, y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de elaborar un proyecto de negocio, y entender a ver cuáles son los canales en los que vamos a atender y de presentar la propuesta de valor que tenemos de forma uniforme en todo esto. Entonces, alguna de las cosas que también se puede jugar con esto de omnicanalidad es cuando una persona te compra online y después decide retirar en un local, tiene que ser representativa y tiene que ser uniforme a esa experiencia que le damos, porque si la experiencia online es espectacular, pero después en el local, la experiencia que se llama mala porque la atención es mala, porque el lugar no es acorde a lo que le estábamos ofreciendo, o viceversa, el usuario se va a llevar una, se puede llevar una disilusión. Entonces, eso está bueno tenerlo en cuenta a la hora de pensar en todo el negocio de forma global. Acá, si querés, yo te corto un segundito. Antes de arrancar, vamos a dejar de compartir un segundo, entonces sacamos esa flechita molesta que quedó ahí. Ahí va, vamos de vuelta a ver. Me parece que ahora estamos mejor, ¿verdad? Ahí, genial. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, ahora vamos a ir al tema del mercado libre, que es el primero de los bloques de mercado libre y mercado pago. Vamos a hacer una introducción a lo que es el ecosistema. Mercado libre, a nivel Latam, es el líder en lo que es e-commerce, y es el que tiene mayor presencia en todos los mercados. Somos el sitio número uno de retail, más visitado en toda Latinoamérica. Ahí hay unos números que son realmente impactantes. Somos, dentro de Latinoamérica, de México al sur, somos el marketplace que lidera todo lo que es venta online dentro de cada uno de los países. Estamos presentes en 18 países, y acá en Uruguay en particular, tenemos una presencia bastante fuerte, no solo de nombres, sino también de participación de mercado. Entonces, en Uruguay hoy somos el tercer sitio más visitado, después de Google y de Facebook, o sea, que en realidad nos convierte en el primer sitio transaccional más visitado. Tenemos más de un millón de sesiones por día, y eso se da con 1.3 millones de usuarios únicos por mes, que realmente piensan en la población que tenemos, es un número súper relevante. Y eso lo que hace es que 2 de cada 3 personas están comprando en Mercado Libre. Y además, pensando también en una de las variables que mencionábamos antes, el tema del alcance, desde una tienda de Mercado Libre, podés estar vendiendo a todo el país. Hoy el 40% de nuestras ventas se da al interior del país, y la mayoría de los vendedores que venden dentro de Mercado Libre están concentrados dentro de Montevideo. Entonces, se da una característica de que los vendedores que están en Montevideo generalmente no accedían, antes tenían o siguen teniendo sus tiendas físicas, y no accedían a ese 40% de la venta que hoy tienen, que es en el interior del país, y ahora con esto les permite poder hacerlo. Entonces, acá brevemente, lo que nosotros tenemos es lo que llamamos un ecosistema, un ecosistema donde tenemos Mercado Libre, que es el origen, nace de Mercado Libre, capaz que algunos se acordarán de Mercado Libre originalmente, pero existía la posibilidad de vender hasta de subastas. Entonces, Mercado Libre nace como el Marketplace. Marketplace, para entenderlo bien, es un centro donde se concentra la oferta y la demanda, es decir, Mercado Libre en sí no vende los productos o no ofrece los servicios, sino que está de plataforma para conectar los vendedores o los prestadores de servicios con los compradores o los usuarios. Luego de ahí nace la necesidad de integrar un medio de pago, para dar confianza, para dar celeridad, para dar unas opciones al comprador. Y ahí es que nace Mercado Pago. Después también se ve la necesidad de integrar la plataforma logística, porque todo producto tiene que estar asociado a un envío. Y de ahí nace Mercado Libre. Mercado Libre clasificados es la parte de automotora y de inmobiliarias y de servicios de Mercado Libre. Y después Mercado Ads es la parte del ecosistema publicitario dentro de Mercado Libre. Entonces, ahora sí, yendo bien a temas prácticos, concretos, que entiendo también está bueno para que ya puedan, a partir de acá, crearse una cuenta, empezar a vender y ya, por qué no, empezar a hacer sus primeros inicios dentro de una plataforma. La realidad es que Mercado Libre ofrece muchísimas ventajas de lo que decíamos, se puede vender, tenés un alcance ilimitado a todo el país. No se necesita tener una estructura física. Con tener una computadora ya se empieza, podés empezar a vender. Después, obviamente, que ahí hay todos crecimientos asociados. Pero con una estructura muy, muy básica, se puede empezar a vender en Mercado Libre. Y además, la facilidad también viene por el lado de que la inversión inicial, hablando desde todo punto de vista, es muy baja, porque no se necesita mucho personal, no se necesita una infraestructura física, no hay costos de antemano, todo lo que se publique es gratis. Las únicas, los pagos, los cobros empiezan a venir por comisiones por venta asociadas a los productos que realmente se están vendiendo. La opción de Mercado Pago, que Pato va a entrar más en detalle, pero es la herramienta que permite dar la confianza y las opciones de pago a todos los compradores. Opciones de pago en cantidad de tarjetas y medio pago offline, y además, la cantidad de cuotas. Y bueno, la verdad que acá también tenemos una gran ventaja, que es lo que veníamos hablando, no solo de Latinoamérica, de la presencia, sino también en Uruguay, el tráfico que tiene Mercado Libre. Es el shopping más grande que hay, es el shopping en donde vas a poder tener más personas concentradas, pudiendo ver tus productos. Las 24 horas, los 7 días, estés trabajando o no estés trabajando. Y después, además, nosotros también tenemos un motor súper robusto porque queremos que la confianza sea parte, un pilar fundamental de nuestra plataforma y nuestro sistema antifraude es lo que permite que haya una confianza del comprador y del vendedor. Entonces, primeros pasos, esto es bien simple. Se puede crear una cuenta, publicar y empezar a vendar. Crear una cuenta se puede crear a nivel individual o a nivel empresa. A nivel empresa es muy simple, es registrar productos, razón social, y con eso ya está. Ya se puede empezar a operar. Y de hecho, esta facilidad de crearse una cuenta, que se puede crear en 5 minutos, como se crea una cuenta de mail, Facebook, ya permite empezar a vender con Mercado Pago, con cuotas, a todo el país. Entonces, la potencia de esto es súper grande. Publicar y vender. Ahora vamos a entrar más en detalle, pero es generar las publicaciones, generar el contenido de lo que queremos ofrecer y vender, que hay distintas formas de empezar a optimizar eso, pero ya con tener las publicaciones, ya estamos en la vitrina de Mercado Libre. Ahí, para los que quieren ver, o sea, es arriba a la derecha, entrando a Mercado Libre, tienen la opción de crear la cuenta. Y luego, ahí está la opción de poner todos los datos. Arriba a la derecha, por si les interesa, está la opción de ir cambiando de cuenta personal o cuenta empresa. En base a eso te va a pedir o el root, la razón social o una cédula. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos? Una vez que se creó la cuenta, se ingresa, se registra con el mail y la contraseña, con eso ya estamos dentro de Mercado Libre. Ahora hay que empezar a elegir qué es lo que queremos publicar. Se puede publicar realmente de todo, de todo. Obviamente que hay restricciones, eso lo van a poder ver, o directamente se pueden topar, pero las restricciones son productos que estén prohibidos por nuestros términos y condiciones, porque no van a ser aptos para vender al público, pero se puede vender de todo. Entonces, podemos ofrecer desde lo que es el área de clasificados, que está vehículos, inmuebles o servicios, o lo que es el core del negocio, que es la parte de productos. Y el producto se puede ofrecer desde heladeras, productos artesanales, tazas, postres, que vi que había una de las preguntas ahí, se puede ofrecer de todo. Entonces, acá es muy importante a la hora de armar una publicación, tener distintas cosas que ahora vamos a entrar más en detalle, pero escribir un título que realmente sea representativo de lo que estamos intentando de vender y clasificarlo bien en la categorización que nosotros tenemos. Esto es súper relevante porque, a diferencia de un local donde nosotros tenemos los productos exhibidos como nosotros queremos, esto es lo que estamos haciendo en el e-commerce. Le tenemos que dar una estructura al título correcta para que la persona pueda entender de qué se trata y además darle una buena categorización para que toda la lógica de los algoritmos de mercado libre entiendan qué es lo que estamos ofreciendo. Entonces, cuando creemos una publicación, vamos a ver que hay distintos tipos de publicación. Hay una publicación gratuita, hay una publicación clásica y hay una premium. Acá va a depender un poco cuál es la ocasión que están buscando. Un tipo de ocasión de vender un producto usado, pueden usar una publicación gratuita. Ahora, si quieren realmente profesionalizarse y la herramienta usarla como un canal de negocios, la premium es la que les va a dar más exposición. Y además todas las herramientas de financiación, etc. Bueno, ahora vamos directo a lo que son las herramientas y cosas para que tengan en cuenta. Acá hay cuatro pilares claves que son súper relevantes para que tengan en cuenta, por lo menos en esta primera instancia de iniciación. Reputación, la oferta de lo que estamos realmente ofreciendo, el tráfico, cómo aprovecharlo, y el servicio que damos. La reputación está basada básicamente en el tiempo que demoramos de hacer los envíos, en la cantidad de reclamos que tenemos asociados al servicio que damos, y las cancelaciones también asociadas al servicio que damos, cancelaciones de las ventas que terminamos no dando por una falta de stock, por ejemplo. En cuanto a la oferta, acá hay cuatro temas súper relevantes, que es el precio adecuado, el título que realmente sea representativo de lo que estamos ofreciendo, una foto que realmente describa lo que estamos ofreciendo, y las opciones de envío. Estas cuatro variables son las que pueden generar un mayor éxito de lo que estamos vendiendo. El tráfico acá, la idea es contarles un poquito de cómo se divide para que entiendan bien y que puedan aprovechar mejor las herramientas del mercado libre para captar la mayor parte del tráfico. Porque ustedes cuando vendan, van a tener que estar también mejorando todo lo que ofrecen para tener mayor cantidad del tráfico del mercado libre. Y luego el servicio, que es el servicio también post-venta y también el servicio pre-venta, que va a estar asociado al tiempo que demoramos en responder, a la franja horaria de respuestas, que ahí es también que pueden jugar ustedes de forma inteligente, van a estar las 24 horas atados a responder. Y después, sobre todo, la calidad de la respuesta. Bueno, cuando vamos al tema de reputación, esto es súper importante. La reputación lo que va a determinar es un termómetro, que quizás alguien ya lo haya visto, es un termómetro con colores, que lo que va a decir es qué tan buenos vendedores somos. Lo importante acá es ser un vendedor de color verde. Eso lo que nos va a dar es una confianza del comprador. Nosotros le vamos a mostrar al comprador el color del termómetro del vendedor. Con esto, el comprador va a decir, bueno, Mercado Libre avala que este es un vendedor de color verde que es confiable, que despacha tiempo, que tiene pocos reclamos. Eso quiere decir que resuelve bien los problemas que tiene con sus clientes o los eventuales problemas que puede tener o que directamente tiene muy pocos problemas. Y que nos genera cancelaciones. Esto es importante porque comprar un producto y que después te lo cancelen es una frustración para el comprador. Entonces, acá, digo, también hay algunas consideraciones a tener. Las publicaciones siempre tienen que estar alineadas a lo que realmente estamos vendiendo. Esto es para evitar reclamos. Si publicamos una, si queremos vender una licuadora pero después la foto es de otro producto o el título, o esa alusión es confuso, lo que fuera, eso puede generar confusiones en el comprador y nos puede generar algún reclamo y mala atención. La atención constante, la buena experiencia, cómo nosotros nos comunicamos, toda la descripción de lo que estamos ofreciendo, todo eso es relevante para también dar un buen servicio. El stock. Nosotros tenemos que comprometernos con el stock que tenemos para no generar esos roces con el comprador. Y después la solución de los problemas a tiempo, en tiempo de forma. Acá, Mercado Libre no es que premie que al minuto estés respondiendo, pero sí, ahora vamos a ver que dentro de determinados plazos la respuesta es mejor y el cliente lo ve como algo positivo. Entonces, de lo que estábamos hablando acá, una persona entra, busca una televisión y con lo primero que se encuentra es con un título que hace alusión a el tipo de producto que dice televisión, a la marca, que en este caso es una Nortech, a la cantidad de pulgadas, 32, y un poco más a las prestaciones o a las características del producto, LED, Slim, HD, Smart TV. Ese título lo que hace es tratar de englobar lo mejor posible en pocas palabras de qué se trata el producto. Y ahí no está faltando ninguno de los detalles más relevantes. Después, la persona que esté interesada en el producto va a entrar y va a ver si tiene conexión HMI, cuántas tiene, etcétera. Pero lo más relevante tiene que estar ahí. Después, obviamente, una foto que sea representativa porque la foto visualmente es lo que nos va a estar llamando al producto. El precio también es una variable súper importante y en Mercado Libre tenemos mucha comparación porque es muy fácil también de comparar. Y la parte de logística, la parte de envío, ahí nosotros hoy estamos con posibilidad de hacer envíos en el día. Entonces, eso también son formas de destacar los productos respecto a otros que puedan ofrecer algo similar o igual. El título, un poco lo que les adelantaba, se compone de detallar bien el producto en sí, la marca y el modelo o características. Esto es súper relevante es tenerlo bien claro para transmitir realmente lo que estamos vendiendo. Y acá estamos hablando de producto, marca, detalles y características pensando de repente que es un producto de alguna marca, pero quizás alguien pueda vender productos que no sean de marca porque son productos artesanales o porque son productos que no llevan marca . Y ahí lo importante es igual, conceptualmente es transmitir de forma clara y resumida lo que estoy vendiendo. entonces acá hay algo interesante que les vamos a dejar y les vamos a compartir después es una herramienta que nosotros tenemos y que ponemos a disposición que es para entender qué y cómo está buscando el comprador. Esto lo pueden ver a nivel de categorías, es decir, si alguien dice yo vendo muebles, puede entrar a la sección, a la categoría de muebles y ver qué es lo que busca o si pone por palabra también lo va a buscar y acá nosotros lo que le damos es el top de las palabras con las que busca una persona. Entonces, acá por ejemplo en la categoría perfumes y fragancias el número uno es perfume y el número dos es perfumes. Entonces, si quiero vender un perfume, una fragancia, lo que tengo que hacer es ponerle la palabra perfume adelante a como dé lugar porque si no me estoy perdiendo una gran relevancia de la gente que está buscando un producto de estos. Y tengan en cuenta eso que dice vos para la izquierda, el 80% de las búsquedas vienen directamente del search. El search le llamamos a la barrita de búsqueda que está arriba del mercado libre. Entonces, el 80% de las búsquedas de las personas va a entrar y va a buscar la palabra que quiere. No va a ver lo que está directamente ofrecido en mercado libre y esto es súper potente, súper potente y el impacto que tiene el título que ustedes le ponen en el producto es muy grande. Entonces, esto lo encuentran en un link que les vamos a compartir después que es tendencias.mercadolibre.com.ui Es fácil el link y lo pueden luego ver y ver por categorías. La foto es otro de los productos dentro de la oferta que es súper relevante. Nosotros acá hacemos mucho hincapié por dos temas. Primero, nosotros tenemos muy estudiado de que determinadas formas de publicar una foto hacen que la publicación sea más atractiva. Por lo tanto, potenciamos y nuestros algoritmos están posicionando o gratificando las publicaciones que tienen mejor calidad de foto. ¿Esto por qué? Porque son las publicaciones que van a rendir mejor. Entonces, a productos similares en condiciones similares va a estar mostrado arriba un producto que tenga mejor calidad de foto. Y la calidad de foto va en estos puntos que están ahí. El fondo blanco una calidad relevante para que no sea pixelada, para que sea bien y a su vez para que no sea tan pesada porque tiene ciertos límites. Que el producto ocupe toda la imagen y que sea descriptivo. O sea, que realmente transmita lo que estamos queriendo vender. Bueno, y acá vamos a un punto también súper relevante que es la ficha técnica. La ficha técnica es súper relevante por varios motivos. Primero que es la segunda instancia que nosotros tenemos para comentarla al comprador, al potencial comprador qué es lo que estamos ofreciendo. Entonces, en la ficha técnica nosotros le vamos a poder mostrar todo lo que queremos, las características, los beneficios todo de nuestro producto. Entonces, cuanto mejor descripto esté el producto, menos preguntas vamos a tener. Más herramientas va a tener el comprador para hacer una compra directa. Nosotros medimos muchísimo todo lo que es la velocidad de compra y la decisión de cada uno de los usuarios. Entonces, si un usuario tiene toda la información, no va a necesitar hacer preguntas. Una pregunta también retrasa la compra porque hay tiempos asociados, la respuesta no es inmediata. Entonces, y además quita las ganas o quita la inmediatez de compra. Entonces, cuanto mejor es explicado, cuanto mejor es explicado esté el producto, más chances hay de vender. y después obviamente que hay otra de las variables que es súper relevante, estos no solo en e-commerce, es en todos lados y es la variable precio. La variable precio es súper importante y acá les un tip práctico de cómo definir un precio. Un precio es importante que tengan en cuenta que nosotros tenemos campañas durante todo el año y dos tipos de, y segmentadas en dos tipos. Una, que son las que les llamamos tier 1, que son las más relevantes, que pueden ser Ciberlunes o Cyberfest, que Cyberfest se viene ahora en septiembre, son cuatro en el año, son las cuatro campañas más relevantes y para que tengan también un orden de magnitud, cerca del 15% de todo lo que vende un comprador en tres meses se hace en una semana de estas acciones. O sea, es súper relevante. Y después a nivel de tier 2 le llamamos porque es una relevancia menor, pero también depende mucho del rubro en el que esté cada uno de los vendedores porque de repente si alguien se enfoca a un nicho de Día del Padre quizás sea mucho más importante Día del Padre que Ciberlunes para ese vendedor. Entonces acá lo que voy es siempre es importante tener en cuenta que tenemos que tener distintas estrategias de precios. Un precio que le llamamos Always On que es el precio con el que nos vamos a sentir cómodos para estar vendiendo todo el año pero después la capacidad de hacer un descuento para ser más atractivo en una acción relevante. Y ahí la sugerencia es tengan en cuenta esto fijar el precio el precio constante para poder hacer dos tipos de descuentos. Uno un descuento para una Tier 2 y otro un descuento muy agresivo para una Tier 1 y ahí hay un compromiso en la venta y los márgenes que tendrán que cada uno ver pero lo que va a estar asociado es una cantidad de tráfico incremental enorme en una campaña Tier 1 como un Ciberlunes entonces entonces el margen unitario de cada uno de los productos va a ser va a ser menor pero la cantidad de ventas va a ser mucho más grande entonces es una oportunidad para aprovechar a vender más y sacarle más jugo a toda la campaña y después acá también para que exploren una vez que tienen la cuenta creada les dejamos ese link es cómo hacer para que el precio aparezca tachado habrán visto que hay unos precios que están tachados y aparece el porcentaje de descuento hay otros que no esto es para tener precios tachados tienen que participar en campañas comerciales y ahí les dejamos el link es simple tienen que cargar los productos ahí ya van a tener todo explicado pero tienen que cargar los productos en un Excel con el precio de oferta que quieren participar es decir si tienen el producto el precio de lista de 100 pesos y lo quieren vender a 95 en una acción lo cargan a 95 en ese Excel y automáticamente pasa por la duración de la acción a quedar a 95 de precio tachado otra herramienta que por ahora está en algunas categorías pero sigue avanzando y cada vez más y es súper relevante y es importante que la conozcan es la herramienta de catálogo que nosotros tenemos que lo que permite es mejorar la experiencia de compra mejorar las publicaciones y darle mayores oportunidades a vendedores nuevos para participar de una forma más rápida en los productos vamos a poner un caso concreto no sé si representa a alguien pero hay muchas categorías con catálogo hoy si alguien quisiera vender este Xiaomi Redmi 9 lo que tiene que hacer es crear una publicación y empezar a competir con las demás publicaciones por ese tráfico de gente que está buscando ese celular entonces lo que hace es difícil porque con poca historia en Mercado Libre es más difícil de empezar a estar en las mejores posiciones de esa búsqueda catálogo lo que hace es permitirle a los usuarios sumarse a esa publicación ¿qué quiere decir? hay una única publicación que integra a todos los vendedores que venden ese producto entonces ahí puedo ofrecer mis condiciones y destacarme y competir de igual a igual siendo desde mi casa un vendedor como una tienda grande o un supermercado que está vendiendo en Mercado Libre y ofrece con toda la infraestructura que tiene el mismo producto entonces esto da una velocidad mucho más grande de poder empezar a vender de forma rápida dentro del mercado libre la otra pata que hablábamos que es clave en la oferta es el envío el envío nosotros ustedes van a dar pero la gran mayoría de los productos se pueden mandar por Mercado en Víos se pueden ofrecer la logística por Mercado en Víos tiene unas restricciones de hasta 30 kilos y el largo la dimensión más larga no puede superar un metro entonces todo lo que sea que cumpla con esas condiciones se puede despachar por Mercado en Víos ¿qué quiere decir esto? llega a una venta se genera una etiqueta con un código y esa etiqueta hay que imprimirla pegarla en el paquete en la caja bien embalada donde va a estar el producto y despacharla en la sucursal del transportista que se te haya asignado cualquier sucursal ya sea que estés en Montevideo que estés en Bella Unión en cualquier parte del país vas a tener una sucursal cercana del transportista que se te va a asignar y se pueden despachar todos los días los productos que quieras y va a llegar a cualquier parte del país esto da una una facilidad enorme porque acá lo único que hay que preocuparse es de vender una vez que la venta esté hecha es imprimir una etiqueta y despachar luego tenemos otra herramienta que es Mercado en Víos Flex que es la la parte logística de envíos en el día que hoy por hoy está disponible en Montevideo y Canelones pero lo que permite es a través de cadetería propia hacer envíos en el día normalmente lo que nosotros la logística que nosotros ofrecemos por Mercado en Víos que es esa que les acababa les acababa de comentar demora se despacha en el día pero demora unos dos días más o menos en ser entregado al consumidor la logística de Flex lo que ofrece es la posibilidad de que ustedes se lo ofrezcan en el día y esto les va a quedar destacado en el producto con un filtro como que dice ahí con una etiqueta de te llega te llega hoy si quieres pasar Pato bueno esto es lo que hablábamos recién la parte operativa de imprimir embalar pegar la etiqueta y despachar luego de las ventajas que tiene es que usar Mercado en Víos lo que permite es cobrar a los dos días de la entrega respecto a 21 días que es lo que es el plazo de liberación normal entonces todo lo que sea vendido y despachado por Mercado en Víos se va a cobrar antes y esto es una ventaja financiera también brindamos una cobertura al vendedor de daños y de pérdidas del producto y además tenemos todo el tracking y hoy por hoy estamos ofreciendo en la mayoría de los productos envío gratis y nosotros cubrimos hasta el 50% del costo del envío porque queremos justamente fomentar eso a nivel de tráfico esto también está interesante tenemos dos tipos de tráfico el orgánico y el inorgánico el orgánico es todo lo que se da de forma más natural si se quiere y esto está relacionado a que nuestra oferta sea saludable que seamos un buen vendedor con buena reputación a que estemos en catálogo que es lo que recién conversábamos de la opción de catálogo y el inorgánico está relacionado a dos tipos de cosas una es Product Ads que es la herramienta que ustedes pueden conocer también de Mercado Libre que nos permite hacer publicidad dentro del sitio por lo tanto destacar más mi producto cuando alguien busca de perfume yo le puedo hacer publicidad a mi perfume y lo que va a hacer es va a participar un poquito más arriba de otras publicaciones y lo otro son acciones comerciales participar en acciones comerciales nos da más exposición dentro del Mercado Libre nosotros tenemos como si fuera cuando entran al Mercado Libre van a haber distintos espacios cada uno de esos espacios son acciones comerciales participar en las campañas lo que nos permite es estar en esos lugares en esas vitrinas y tener más exposición luego en cuanto al servicio acá es clave también tener una buena respuesta y estos son datos estadísticos que también queremos transmitirles para que lo tengan en cuenta a la hora de el servicio que ustedes van a elegir el usuario va a tener una conexión con el producto con la experiencia que está teniendo cuanto se va a demorar en cuanto se va demorando esa respuesta que nosotros damos lo que hacemos es perder esa conexión y eventualmente perder al potencial comprador que tenemos entonces si somos rápidos en poder responderle y solucionarle responderle con calidad al comprador lo que vamos a poder generar es una buena una buena respuesta y conexión del comprador y por lo tanto más probabilidad de poder vender acá hay un poco de datos estadísticos de cómo se distribuyen las preguntas y cómo la efectividad de las respuestas si quieren lo vamos a dejar después compartida la presentación y bueno y en resumen acá lo que tengan lo que los invitamos a que tengan en cuenta lo que es la publicación un poco ahí resumido lo que recién conversamos y la reputación es la oferta y el servicio que damos y ahí les compartimos unos enlaces que están buenos para que se entretengan y sepan cómo sacarle el máximo jugo a Mercado Libre y ahora lo dejo a Pato con Mercado Pago bueno gracias Tincho buenísimo ahora después veremos todas las preguntas y responderemos algunas de ellas bueno ahora vamos a hablar un poquito de lo que es Mercado Pago primero comentar en general qué es Mercado Pago Mercado Pago es esa unidad de negocio dentro de Mercado Libre que permite a compradores y vendedores acceder a varios beneficios en lo que son soluciones en cómo pagar en el sentido de medios de pago que tengo disponibles para ofrecerle a mis clientes o para yo pagar como pagador y también distintas herramientas que me facilitan a comprador y vendedor para gestionar todo lo que yo necesito toda la logística que yo necesito para mi negocio entonces para separar Mercado Pago tenemos dos mundos si quieren un poco Tincho lo comentó recién el mundo Mercado Libre toda transacción que se hace en Mercado Libre como habrán visto que entiendo la mayoría toda transacción que pasa por Mercado Libre va a través de Mercado Pago se ofrecen los distintos medios de pago que Mercado Pago ofrece las cuotas que Mercado Pago también tiene como abanico para ofrecer a sus clientes y como cobrador esos beneficios digamos de puedo ofrecer cuotas a mis clientes puedo ofrecer distintos medios de pago y también en cuanto a cuando voy a recibir el dinero por estos cobros saliendo de lo que es la plataforma Mercado Libre desde Mercado Pago también tratamos de vender estas mismas soluciones pero en las plataformas propias o en sus propios negocios fuera de Mercado Libre tratamos de potenciar con herramientas y con abanico de medios de cobros sus canales propios brindando obviamente el objetivo final de que el cliente final tenga una gran experiencia de compra que tenga esa posibilidad de pagar con cualquiera de esos medios de pago que él ya tiene y que pueda ser fácil sobre todo para el cliente decir tengo una buena experiencia en la página web o a través de las redes sociales o a través del canal que esta empresa me está brindando entonces si quieren dentro de esta dentro de esta pata también lo diferenciamos en el mundo online y en el mundo presencial donde dentro del mundo online ahora veremos bien entraré en detalle entraremos en las distintas herramientas que tenemos para ayudarlos en este mundo y dentro del mundo físico la herramienta de el pago con código QR que también entraremos ahora en un rato un poco para contarles esta propuesta de valor integral que tenemos desde el mercado pago como comentó Chincho este mercado pago tanto como mercado libre una de las grandes ventajas que tiene es esa inmediatez que yo el día de hoy quiero empezar a hacer mi primera venta y es tan simple como crearme una cuenta mercado libre o mercado pago en 5 minutos estoy pronto para salir a vender y más allá de que algunas herramientas como la integración web para yo poder cobrar en mi web propia a través del mercado pago puede llevar un poquito de tiempo igualmente tenemos otras herramientas que ahora entraremos que te permiten ya empezar a cobrar sin ningún desarrollo propio sin nada complejo sino herramientas súper sencillas que nosotros tenemos para ayudarlos a que desde el minuto 1 ya puedan comprar ya puedan vender por donde en cuanto a flexibilidad bueno eso que comentaba desde el abanico de medios de pago que el mercado pago ofrece para sus clientes ya sea cobrar en débito crédito a través de la red de cobranza cobrar en cuotas y la flexibilidad en cuanto a herramientas en el cual lo que buscamos es que el cliente el cliente que llega a ustedes siempre tenga una forma fácil de pagar y que no por una complicación en el pago se pierda una venta tratamos de brindar todas las soluciones para que la experiencia para el cliente sea extremadamente buena y que ese interés que tenía la persona en uno de sus productos termine convirtiéndose en una venta real en cuanto a ventajas financieras bueno un poquito ya charlé de eso simplemente es las cuotas que el mercado pago ofrece a ustedes para que ustedes ofrezcan a sus clientes y en cuanto a plazo de acreditación ahora haremos un poquito de hincapié en esto pero ofrecer ese beneficio de que no se sabrán pero si yo quiero vender si yo tengo un producto caro y quiero ofrecer a mis clientes el pago en cuotas en general las distintas tarjetas con las que uno puede vender dependiendo de cuántas cuotas ofrezco a mis clientes cuánto tardan en estas tarjetas en pagarme a mí lo que hace el mercado pago es ayudarlos a que estos tiempos se acorten y a que ustedes puedan tener ese capital de giro esa plata en mano que les pueda seguir para seguir potenciando sus negocios en cuanto a conversión eso que acabo de comentar la idea es que la experiencia para el cliente final sea óptima sea muy buena y eso se traduzca en ventas ya si vamos si quieren un poquito más a lo que es la logística de nuestras empresas nosotros recién hablamos que el mercado pago lo que brindamos al cliente es un abanico enorme de medios de pago para que ellos nos compren le ofrecemos que nos puedan comprar con tarjetas Visa Master de roca a través a través de las redes de cobranza pero entonces yo después lo que tengo que pensar es bueno y después cómo hago para cómo hago en mi logística interna cuando estoy cobrando con tantas cosas desde este lado el mercado pago lo que hace es unificar en nuestra plataforma de mercado pago lo que se hace es que se unifican todos estos pagos todos estos pobres que hizo la empresa para que ustedes en un archivo en un reporte que puedan bajar tengan toda esa información que necesitan para que toda la conciliación de esos cobros para que toda la logística de stock sea bien sencilla y que no haya complicaciones por ese lado la idea es brindarle la experiencia sencilla tanto al cliente final como a las empresas por el lado de seguridad eso ya habló un poquito también dicho de este tema es este motor de fraude que tiene mercado libre para todas sus unidades de negocio y que da esa seguridad también al cliente final de que la transacción más allá de que yo estoy comprando en quizá este nuevo emprendimiento o esta empresa que yo no conozco tanto si sé que esta transacción está pasando al final por mercado pago yo sé que puedo confiar en ella finalmente contarles que parte de esta propuesta de valor también para ustedes o para las empresas que empiezan a buscar mercado pago es esa atención personalizada que buscamos darle desde la plataforma pudiendo contestar preguntas simples con respuestas automáticas pero también otras un poco más complejas que puedan surgir con una atención también personalizada un poquito de lo que hablábamos recién y esa relación uno a uno que tenemos desde empresa con mercado pago es yo empresa quiero ofrecer este abanico de medios de pago para mis clientes quiero que sea fácil para mí y que puedan pagar en cuotas entonces es simplemente una relación con mercado pago que mercado pago me ofrece todo esto y digamos un medio de pago que es propiamente nuestro que es el dinero en cuenta de mercado pago que sigue creciendo más y más hoy capaz no es relevante como una tarjeta visa o una tarjeta master pero la realidad es que con pandemia y con todas las distintas aplicaciones que se están viniendo y proyectos que se están viniendo en mercado pago el dinero en cuenta en mercado pago se ha tornado en algo súper relevante y es una nueva fuente digamos de medio de pago para ofrecer a mis clientes esto es un poquito lo que hablábamos de los tiempos de repago que ofrece el mercado pago frente a lo que se ve usualmente en el mercado desde el mercado pago y pensando en las empresas propias de cada uno de nosotros mercado pago nos ofrece poder vender a nuestros clientes desde el minuto uno pero también saber cuándo voy a cobrar ese dinero nosotros acá desde el mercado pago tenemos dos planes para ofrecer uno si yo necesito ese capital en el momento porque realmente a mí me sirve tener ese capital de giro tener esa opción de que si yo cobro tengo la plata en el momento y también esa opción quizá un poquito más barata en costos que no tengo tanto apuro en tener el dinero en mano entonces puedo esperar un poquito más de tiempo no tanto 21 días pero con esos 21 días de plazo yo puedo ofrecer a mis clientes pagar hasta en 12 cuotas que no importa que el cliente tarde un año en pagar digamos esta compra que hizo sino saber que el mercado pago a mí toda esta compra que me hizo este cliente yo a los 21 días voy a tener este dinero y eso es un gran diferencial frente a cobrar digamos con tarjetas de crédito directamente sabiendo que se puede demorar hasta 97 días en cobrar estos en cobrar estos cobros siempre teniendo en cuenta el cobre en 6 cuotas o más bueno entrando en ¿cómo un mercado pago puede potenciar tu negocio tu negocio propio y qué herramientas puede ofrecer? acá separamos de vuelta como hablaba al principio el mundo online con cómo podemos potenciar lo que es las ventas web y cómo podemos potenciar el mundo de las redes sociales o lo que nosotros llamamos ese flujo asesorado ese flujo en el cual yo tengo preguntas de mis clientes ya sea a través de whatsapp a través de una red social o a través de un correo electrónico o un teléfono cómo podemos ayudarte para que ese asesoramiento y esa venta se pueda dar y esa conversión que hablábamos hace un ratito sea mucho mejor y después obviamente esa herramienta que tenemos hoy en día para el mundo presencial con el cobro con código QR acá nosotros hoy en día estamos haciendo mucho foco porque entendemos que el mundo va también para este lado de las billeteras electrónicas del poder pagar con tu celular capaz no ando con mi billetera pero tengo una forma de pagar entonces también entraremos ahora un poquito en eso acá de vuelta foco en la experiencia para el cliente final entonces como hablaba yo recién acá tenemos dos diferentes flujos que entendemos sus empresas pueden tener en primer lugar el flujo web el flujo web yo tengo mi propia página web y quiero brindar la mejor experiencia posible para llegar a esa conversión óptima para llegar a que todas esas personas que entran en mi página web puedan llegar a comprar y que al final ese proceso de compra sea un proceso simple y sea un proceso en cual no lleguen al final y digan que complicado pagar sino que sea todo lo contrario entonces desde el mercado pago lo que vamos a dar es herramientas para que esta experiencia sea ágil sea sencilla y sea segura además de comentarles que desde el mercado pago y acá dentro de propias plataformas acá tenemos dos flujos distintos un poco para sacar el mito de yo voy a pagar a través de mercado pago pero yo no tengo mercado pago acá dejar bien en claro de que yo no necesito tener una cuenta de mercado pago o tener la aplicación de mercado pago para pagar a través de mercado pago entonces acá dejar bien en claro que una vez el cliente tiene interés en comprar en sus webs el cliente tiene dos flujos por el cual ir dos caminos primero a ver si es un cliente que ya tiene cuenta de mercado pago y ya tiene tarjetas precargadas en su billetera para ese cliente va a ser una experiencia súper sencilla van a ser dos clics en el cual pongo comprar elijo la tarjeta que tengo precargada y simplemente ya pago ahora para el otro para esa persona que no cuenta con una cuenta de mercado pago todavía simplemente es elijo el medio de pago con el cual voy a pagar imaginemos que elige una tarjeta simplemente pongo los datos de mi tarjeta y ya puedo pagar entonces no eliminamos ningún cliente de nuestro mundo de clientes que queremos llegar y brindamos para aquellos que ya tienen mercado pago una experiencia mucho más sencilla y mucho más amigable que con un par de clics ya podemos venderle este cliente entonces ¿qué herramientas tenemos para este flujo web? tenemos diferentes checkouts checkouts es digamos esa pantalla o ese lugar a donde yo llego cuando pongo clic en pagar un producto entonces acá voy a entrar un poquito más en ellos pero tenemos diferentes experiencias para poder llegar y brindar este servicio al cliente y dentro del flujo asesorado bueno acá decirles que tenemos una herramienta que se llama link de pago quizá algunos la conocen otros no link de pago es una herramienta que permite que si nosotros estamos teniendo una conversación ya sea telefónica ya sea por whatsapp o por una red social pasa mucho que yo asesoro a un cliente pero después después que lo asesoro se va a otras webs a mirar otros precios se va a mercado libre y quizá termina en un producto de la competencia entonces lo que tratamos de hacer desde este lado es bueno brindemosle al cliente una herramienta fácil para que ya con ese asesoramiento que yo le estoy dando que se termine esta vez entonces el link de pago es una herramienta que a mí me permite crear un link ahora lo veremos bien que yo le puedo mandar a través de un correo electrónico a través de un whatsapp o a través de una red social que el cliente va directamente a pagar mi producto y que esa venta cuando se realiza o cuando el cliente paga automáticamente y en tiempo real nosotros ya vemos ese producto como decía recién para herramienta web acá tenemos dos principales productos que llamamos Checkout Web y Checkout Pro y Checkout API acá simplemente mencionar que son dos tipos de integraciones que yo puedo poner en mi web una en la cual yo hago clic en un botón de pagar en mi web y salta ya sea un pop-up o me redirecciona a un sitio seguro de mercado pago y otro que es digamos es crear mi propia experiencia para pagar a través de mercado pago pero dentro de mi web yo elijo cómo hacer esta experiencia para el cliente son dos opciones súper válidas cada cual con sus proxy comp los y contras quizá el Checkout Pro es una solución un poco más sencilla y en la cual puedo acceder a beneficios como que la gente pueda ingresar a pagar con el dinero de mercado pago y el Checkout API tiene ese beneficio de que yo empresa creo mi propia experiencia de pago más allá de que esté marcado pago de fondo esa experiencia la creo yo y le digo al cliente lo que quiere ver y lo llevo por donde yo quiero simplemente comentar acá bien rapidito que tenemos trabajamos muy de cerca con muchas empresas de e-commerce o distintas empresas que son developers que desarrollan webs entonces acá si algunos de ustedes están trabajando con alguno de ellos o piensan en trabajar o pedir una ayuda para sus e-commerce saber que nosotros trabajamos con muchas de estas empresas muy estrechamente y que ya ellos les facilitarán ese plugin o esa manera de integrar un mercado pago se lo solucionan en un segundo y nosotros tenemos una relación muy estrecha con ellos que permite que resolvamos cualquier tipo de problema súper rápido y de mejor vamos si querés si quieren esto es un poquito para explicar eso del link de pago que yo les estaba comentando acá lo que vemos es una pequeña foto de yo estoy dentro de mi plataforma del mercado pago y tengo en la barrita de la izquierda un icono que dice link de pago entonces cuando hago clic en este link lo que me lleva es una pantalla donde yo lo que hago es personalizar qué es lo que estoy vendiendo entonces el nombre del producto o el detalle del producto que yo estoy vendiendo le pongo el precio del mismo y una foto de lo que es de lo que estoy creando esto es la imagen de lo que es yo en mi computadora lo que puedo crear y esto de verdad que son dos minutos para crear este link y acá simplemente es mostrarles que en ese botoncito que dice copiar link mostrarles ahora les voy a mostrar cómo se ve desde el lado del cliente pero mostrarles que este link o esta pantalla a la cual yo voy a llevar al cliente para pagar directamente es una solución súper simple súper segura y sobre todo para esa venta que ya asesoré y ya tengo en caliente no perderla entonces acá un poquito es cómo se hace que también se puede hacer desde la app del mercado pago y esto es cómo lo ve el cliente entonces acá yo tengo las distintas pantallas de cómo lo ve el cliente en las distintas plataformas ya sea correo electrónico porque yo lo publiqué en Facebook lo publiqué en Twitter lo publiqué lo mandé este link por Instagram o simplemente lo mandé por Whatsapp entonces yo tengo todos estos canales que a mí se me abren con el mercado pago para poder potenciar mi negocio vamos a QR y acá voy a mostrar un pequeño videito para dar una idea bien clara de QR conoce cómo cobrar con el código QR del mercado pago ahora tus clientes pueden pagarte con tarjetas desde su celular cómo es muy simple entrás a tu cuenta de mercado pago generás gratis tu código QR lo imprimís y lo colocás en tu negocio tus clientes podrán pagarte desde su celular con la app de mercado libre solo tienen que escanear el código QR que ven en tu negocio ingresar el monto a pagar y elegir el medio de pago así de fácil así de rápido querés consultar los pagos podés hacerlo en el momento en tu cuenta de mercado pago verás el detalle de todas tus ventas empeza hoy a cobrar con QR y transforma la forma de recibir pagos en tu negocio bien ahí creo que el video es bastante descriptivo simplemente repasar unas cositas del mundo QR el mundo QR es de vuelta es otra de las herramientas que tenemos desde el mercado pago voy a presentar disculpen disculpen un segundito ya estamos terminando disculpen un poquito por la demora como les decía un poco repasar los beneficios de esta herramienta de QR en primer lugar obviamente resaltar que es una herramienta de cobro presencial es como ayudarlos a ustedes a que tengan todos los beneficios de cobro de soluciones de cobro en cuanto a abanico de medios de pago y cuotas presenciales en su local acá lo único que tienen que hacer es una herramienta súper sencilla de empezar como decía es imprimir el código QR que aparece dentro de sus cuentas de mercado pago y ya habilitan a todos los clientes que tienen la aplicación de mercado pago o mercado libre a pagar a pagar en sus locales donde lo único que tienen que hacer es escanear este código poner el monto y pagar repasar rápido así no quiero que mucho más tiempo en los distintos beneficios para el vendedor mejorar obviamente la experiencia del pago y brindar eso de el cliente no tiene que andar con la billetera no tiene que andar con las tarjetas simplemente con el celular y con y con digamos y los clientes con la aplicación de mercado pago o mercado libre ya pueden pagarme y para el comprador esta manera fácil y segura de seguir utilizando y seguir creando este ecosistema de compro y vendo a través de mercado libre o mercado pago este que se está utilizando mucho simplemente acá mostrarles y les dejamos el paso a paso de cómo crear una cuenta de mercado pago y resaltar de que si ya tienen cuenta de mercado libre o si ya tienen cuenta de mercado pago esto es una cuenta única o sea que esa cuenta que ustedes utilizan tanto para mercado libre o mercado pago ya funciona para las dos cosas o sea que también pueden unificar estos mundos este ecosistema que hablaba Tincho al principio por lo que dejaré dejar eso en claro también un par de enlaces y liquidamos un par de enlaces Gracias por ver el video.